Con la mitad de los besos Que yo te daba, la vida entera podrías vivir Con que te quieran tantito, no más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena, con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda que me está matando Me matas amor, me matas Con la mitad de mi vida, mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Ya que a pesar de tu infamia A Dios le pido Te falte todo Todo y tesoro de amor Pero sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda que me está matando No cubres la deuda que me está matando No cubres la deuda que me estás matando Gracias.